El municipio más grande que tenemos con el municipio que me dio la oportunidad de nacer, aquí donde nacimos y donde crecimos, hicimos parte de mi carrera empresarial y obviamente política. Es un compromiso inmensamente grande con todo el pueblo de los quebradenses, unidos todos lo podemos lograr. ¿El video usted ha recordado su vínculo de toda la vida profesional? Sí, efectivamente nosotros hemos hecho obras importantes, hay que ver el antes y el después. El antes, Los Quebradas sin agua y el después cuando Mario Marín presentó la ordenanza donde se le entregaba las acciones que el departamento tenía en la planta de Villa Santana y hoy es una realidad que Los Quebradas tenga agua en el Japón, en Valera, en Capestres, en Santa Mónica y la Pradera y hoy el parque de la Giralda, el tanque de la Giralda, obviamente también va a surtir de agua a aquellos barrios nuevos que vienen construyendo en el sector de Fraimas. Doctor Mario, de manos limpias, doctor Mario. Efectivamente los que me conocen en mi carrera política y empresarial saben que nunca he estado involucrado en ningún escándalo de los dineros privados y públicos. Siempre he respetado lo público y siempre respetaré lo privado. Me comprometo con Los Quebradas a seguir mi carrera política con las manos limpias que siempre me han caracterizado. Doctor Mario, en la educación, el deporte, ¿están primero que todo en su campaña? Claro que sí. Y lo decía ahí en mi intervención de que el deporte es fundamental, que el deporte es vida, que el deporte es salud, que el deporte integra a las familias y es un generador de recursos. Pero lo más importante que yo estoy viendo en Los Quebradas es como unidos todos trabajamos para sacar el problema de droga que hay. Me parece muy preocupante que hoy los niños y las niñas estén sumidas en la droga. Me parece que es un problema de todos y es un problema que tenemos que combatir todos para darle una segunda oportunidad a aquellos jóvenes que han caído, por desgracia, en la droga. Mario, ¿está usted la intervención con el municipio de Pereira? Yo estoy peleando hace mucho rato para que el área metropolitana desempeñe el papel que tiene que desempeñar. Nosotros sabemos que Los Quebradas no tienen en el olvido el área metropolitana y necesitamos que se sienta la mano amiga del alcalde de Pereira, Carlos Maya, y del alcalde de la Virginia. Y obviamente tratar de integrar a Santa Rosa en el área metropolitana para que todos estos proyectos de movilidad puedan ser una realidad. Y todos los proyectos que se tienen en el tema de agua potable. Ustedes saben muy bien que Los Quebradas ya tiene una, si podríamos decir, la resolución por la cual se le adjudica alrededor de 800 litros segundo en Santa Rosa, que es propiedad de serviciedad ya. Eso sirve para mitigar el impacto de la necesidad de agua que se tiene en Los Quebradas. Pero también hay otros proyectos importantes que se tienen en Los Quebradas que tienen que ver con educación, con salud, y obviamente con lo que a mí me llama y me preocupa sobremanera es el tema del emprendimiento. ¿Cómo unirnos a todos los empresarios? ¿Cómo unirnos a la academia para que verdaderamente aquellos programas y proyectos que se tienen de emprendimiento los podamos sacar adelante? No pueden seguirse retirando más empresas de este municipio, de este municipio industrial. Nosotros tenemos que reunirnos con los empresarios, mirar qué problemas son los que tienen, y juntos, unidos todos, tratar de solucionarlos. ¿Cómo cambiar la cara al municipio de Los Quebradas con el tema de la corrupción? Estoy diciendo hace mucho rato que voy a trabajar muy duro para que una veeduría cívica controle y vigile los recursos de los dos quebradenses. Urna de cristal, transparente, para que todos los dos quebradenses volvamos a soñar con un municipio transparente. Pero también quiero darle la plaza de Bolívar que Dos Quebradas merece y requiere. Y por ello, más adelante, les mostraré cómo hemos avanzado en los estudios para que todos soñemos en tener una verdadera plaza de Bolívar como Dos Quebradas se lo merece.